Hoy, un partido en el cual Talleres pegó en los momentos justos, ¿no? Estuvieron precisos en un partido ajedrecístico que se presentaba más complicado de la fuente en el arranque, ¿no? Hola Darío, bueno, muy buenas tardes. Y sí, como decís vos, Sabiam quiere hacer un partido durísimo, de mucha intensidad, y bueno, por suerte pudimos sacar los tres puntos para tenerlos al corte. ¿Qué se te pasó por la cabeza en el momento del gol? Imagino un montón de sensaciones, pensar en un montón de gente, en afecto seguramente, ¿no? Darío, como decís, bueno, mi primer gol, mi primera división, y por suerte tenía a mi viejo ahí en la tribuna que se lo pude dedicar a ellos. Gracias Darío. Gabriel Rodríguez, Radio Cadena 3. Gracias José, hola Julián, ¿cómo estás? Felicitaciones por el gol, y bueno, y este gran cometido, este gran presente de Talleres. Un Talleres que vos podrías explicarnos por qué no puede mantener por allí, en dos partidos seguidos, la misma tónica, la misma cara, ¿no? Más allá del buen resultado de hoy, no se jugó en la teoría como contra San Lorenzo. Y creo que también ahí tenemos que ver el rival con el que jugamos, diferentes intensidades, a lo mejor tenemos espacios uno que otro, y bueno, hoy Unión la verdad que ocupaba muy bien los espacios, y después de que hicimos los goles se abrieron un poquito más, pero sabíamos que era un rival muy intenso, muy diferente a lo que fue San Lorenzo el partido pasado. Claro, claro. Y en lo que respecta a la faceta personal, ¿qué significa para vos este gol, esta primera vez frente a la red rival? ¿A quién se lo dedicás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Como le decía ahí a Darío recién, por supuesto que muy contento de mi primer gol, y bueno, tuve la suerte esta vez de tener a mis viejos en la tribuna, así que dedicado para ellos, pero también pienso en todo el esfuerzo y sacrificio que hice para estar acá, y bueno, va dedicado hacia ellos. Francisco Boleta, Radio Impacto. Julián, ¿cómo estás? Felicitaciones por el triunfo, por el gol, y bueno, preguntarte, se sacaron de encima un partido muy difícil, porque no los dejó jugar Unión, porque también el rival juega, los complicó, no pudieron jugar con la misma libertad que contra San Lorenzo el otro día, y me imagino que, bueno, recién terminó el partido, pero están a dos puntos del puntero. Me imagino que por dentro lo mirarán y pensarán en que, bueno, que hay que seguir por este camino, por esa línea. Hola, Fran. Y bueno, sí, como decís, creo que este era un partido clave para firmar lo que veníamos haciendo toda la semana pasada, y trepar hacia arriba para poder pelear algo. Creo que este era un partido clave para ir afianzándonos y poder llegar a ganar algo. Siempre se complica para, bueno, para muchos equipos, es una cancha difícil la de Unión, y hoy no dejaron los jugadores del rival que agarren la pelota, los jugadores como Auski, como Fertoli, como Ángel, que por ahí son los que más situaciones pueden generar. Tuvieron que meterse todo y fue un triunfo en equipo, entre comillas nos costaba elegir la figura. ¿Qué crees que fue lo más destacado de Talleres en el partido? Y sigue como decís, fue un partido muy intenso, creo que los dos equipos somos de tener una intensidad alta, y, bueno, destacar al equipo en conjunto por cómo hicimos para doyernos los tres puntos. Alejandro Benvenu, Radio Minter, Córdoba. Hola, Julián, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bueno, Julián, ¿se animan a pelear el campeonato o la idea es seguir paso a paso? Como decía recién el colega, están a dos puntos, la punta está cerca, pero ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo piensan ustedes? Hola, Ale. Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y sí, por supuesto que nosotros vamos partido tras partidos. El partido de San Lorenzo ya había pasado, estábamos con la cabeza en unión. Y, bueno, así va a ser sucesivamente, y esperemos, por supuesto, que pelear ahí arriba y poder llegar a ganar ahí. Bueno, y lo personal, acomodado de este puesto, ¿cómo te sentís? ¿Estás tranquilo? Casi que te ha dado esa tranquilidad que se te ve en la cancha o es la tranquilidad que nosotros vemos de afuera y la procesión va por dentro, ¿cómo es? Bueno, son mis primeros partidos, los nervios siguen estando, pero el equipo y el cuerpo técnico me da mucha tranquilidad por la que ven ustedes y, bueno, esperamos seguir así para seguir afianzándome en el equipo titular. Gracias. Julio García, la voz del interior. ¿Qué tal, Julio? Me imagino que será una jornada que vas a recordar por siempre, por el primer gol, por el triunfo, y también porque significa también un partido en el que pasaste de defensor a volante. Bueno, ¿qué te dije con tus compañeros, el mismo Kassi, que en algún momento entendió que podías jugar de lateral, habiendo hecho casi todas las inferiores de central y eventualmente por ahí por la banda? Hola, ¿cómo te va? Y bueno, sí, creo que es bueno tener distintos puestos para que el técnico pueda pensarte en ponerte en otra posición, creo que eso es buenísimo. Y, bueno, no, yo te cuento, jugué mi... Las inferiores, en realidad, vine a probarme a talleres de volante por derecha, no de central, pero después me encontraron en el puesto de lateral por derecha y me pude afianzar ahí, así que ahora en primera división estoy haciendo de lateral derecho. Bien, y la otra consulta tiene que ver con la cantidad de partidos que yo he jugado, son 10, jugué ya de Evo por Copa Sudamericana también, y no es frecuente que un jugador de taller de inferior tenga esta cantidad de partidos. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo charlas con los chicos que vienen a Bacotullo, con quienes fueron también cruzando algunas líneas como vos? Y yo trato de que los más grandes me aconsejen, la verdad que me da mucha tranquilidad, la Maldobaría te habla un poco antes de los partidos, y bueno, de agarrarme de eso para poder hacerlo mejor para el equipo. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias para todos, finalizamos, gracias Julián, que tengan buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, un abrazo nuevo. Gracias. 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 Gracias.